Muy pero muy buenas a todos queridos bardos, bienvenidos, yo soy Filderan y esto es Teamfight Tactics Y ese es Banshee, acá al lado está Nachi y Bilbo que debe estar durmiendo en la cocina Es sábado y vamos a jugar en Oro 3 Hasta ahí llegamos con Rankets, que se me complica grabar porque por ahí el gordito se enoja Y entonces esto queda un descontrol, más gritos, más todo Pero vamos a ver lo más didáctico y si sale una buena partida y una buena build sobre todo Se empieza a poner un poquito más picante A ver, me gustaría ese cañón de fuego rápido Eh no, el cañón, me gustaría ese arco para ver si saco cañón Pero no sé, no sé, ya hay otros ítems que me están gustando más El silencio como ya van a ver está muy roto a partir de la 914B del parche Claro, le estaba contando Frank, que está muy roto Y bueno, van cambiando algunas cositas, voy a dar vuelta la gorra Por lo pronto, Graves, con esto vamos a ver qué podemos hacer Últimamente estuve jugando mucho a racha de derrotas Porque no es que estés forzando una build, sino que no estuve teniendo mucha suerte Y el juego se está tornando el meta un poco agresivo Que significa que nadie te espera, nadie está planeando Bueno, voy, hago... No, no, salen a pegar y suben de level y te meten bichos y de todo Bien, de acá me gusta casi todo Por el momento Y ahora realmente no quisiera ítems Aunque ustedes no lo creen Quisiera oro ¿Por qué quiero oro? Porque ya quiero... Está últimamente haciendo más importante el nivel Fíjense Esto es titánica que no... Mucho no me interesa Bueno, por lo menos algo es algo Hacer así Podría haber hecho demonios, sí Vamos a ver si podemos hacer pistolero Pistolero cazador Ir mutándolo, ¿no? Es muy difícil mantener siempre la misma estructura bien Ahora me toca el oro Cuando vendí todo Feo eso que me hizo Feo, 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 feo No importa No importa Pirata Pai, que está muy bien Siempre Uh, va a morir muy rápido Tendría que haber cambiado No, no, ¿qué hizo? Se fue para un lado Se fue para el otro ¿Por qué? Fue innecesario eso que hizo Este va a salvajes Peleadores Que está muy fuerte Tira ulti Oh, me rompió Bueno, eso sí Salvajes está muy bufado Peleadores, obviamente Bolivar siempre está bien Tristana, bueno, cualquiera Sí, ok Lo vamos a hacer, sí Lo vamos a hacer Vamos acá Acá, vamos acá Y esta formación está bien No vamos a pusear, eh Vamos a bancarla Vamos a ponerle un montón Un montón de huevos Noble no Sí, Noble no Esta la tengo por si Voy a cazador Uff Why Why Mr. Anderson Y encima A full Bueno Lucian nos gustaría Si viene Lucian Podemos Verde ira noble Nos van Nos están reventando Oh Pirata Vamos a pirata Sí Voy a pirata Porque quiero ver Si puedo hacer una diferencia Aurea Fíjense Ese gen nivel 2 Inmortal Chao Este ya murió No estoy haciendo nada de daño Un stun Triple stun No Cuadruple stun Bien Esa Morganita ahí Haciendo daño Uff Lo que pegó el gen Papá Bien Estoy cobrando un montón, eh Estoy en 81 Igual le he ganado con 30 26 Ahí está nuestro pistolero pirata Tiene una malla ¿Qué me gustaría agarrar a mí? Lo voy a agarrar Sí, lo voy a agarrar Para levelear a esta mujer Hay que ver aquí en el chau ¿Qué pasó? ¿Me lo tomó a los dos? ¿Qué hizo? Bueno Cuatro de oro Sí señor Acá empiezan las acumulaciones por oro Tengo cuatro piratas Con lo cual hay uno que no me interesa Este Se va a ir ¿Me va a interesar meter qué? La vaina al 2 No pasa nada Es para tener un poquito más de daño ¿Sí? ¿Qué te parece Fran a vos? Él también va a pirata Pero tiene level 2, level 2, level 2 What the fuck No sacó tantos levels Roleó ¿Qué hizo? Tiene tres piratas a level 2 Dejame joder Bien Nada de lo que nos interesa Nada Me tiró un giro ¿Sí? A ver si sale algo Y no Miren cómo está este hombre Dos 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 Y dos Me redestruye Mil pedazos Estón de Este Corrés con titánica Podría tenerlo yo Sin ningún problema Bueno Le maté a uno Vamos a subir un Un poco más Vamos a poner un tanque acá No me gusta nada esto ¿Cómo está pintando? La verdad no nos gusta nada No Perdí Me mató Por uno ¿Eh? Por uno nomás ¿Qué es esto? Ojo Ojo Bueno Vamos a pintar acá Qué garrones Vamos a empezar a rolear Esta no la voy a mantener Oh Bike Vamos a seguir perdiendo Quédense tranquilos Esto no me interesa No lo voy a jugar a late Ni en pedo Voy a jugar eso Ahora no me interesa Básicamente Qué es lo que esté pasando En la En el juego Pero bueno Bastante mejor Vamos a acumular riquezas A ver si podemos lograr Lo que quiero Bien Esto Esto al tres Fíjense Fíjense Tenemos uno al tres Este lo voy a creer Es un espadachín ¿Me va a interesar Seguir con piratas? Tengo uno, dos, tres Este hombre Es espadachín Podría ir una build De espadachín Pero tengo muy poco Eh Uy Ahí está Tenemos el tanquecito Que necesitamos ¿A quién saca? A la vaina No pasa nada Mejor Ese Graves Se va ya Pasa que pierdo pirata Y no lo quiero perder todavía Porque todavía tengo un poquito De resto Como para Hacer daño ¿Sí? Bien Mi otra cazadora El boli Que antes no lo compré Bien No sé por qué no lo compré Wow Wait No vaya a ser que cambie Y voy a tener que Seguir roleando un poquito Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Que dije que No tanto Bien Por ahora estoy bien Por ahora estoy bien Podría estar mucho mejor No quiero hacer nada a esto Por ejemplo La mejora roja Roja no está mal Tampoco no está para nada mal Qué buen stun Qué buen stun Porque Uy Qué buen stun Loco Metiste Spike Todavía es brutal Wow Uy Eso quiero Pero no me gusta el ítem Pero quiero eso Quiero eso Y ya cambio la will Ya cambio la will Bueno ya fue Vamos a meterle Un montón de poder Ya cambio la will Vuelan el espadachín Bueno a ver Qué nos sale Miren esto Nada que ver Va mutando El El team Esto se va Seguro Este También Voy a poner esto acá Esto acá Y esto Voy a Es mucho Ya lo sé Que es una huarangada Lo que acabo de hacer Pero esto también Es una huarangada Esto también es muy Muy bravo Tengo una mejora roja Tengo la hidra Y el bailarín Muerto ese Draven La mejora roja Para esta muchacha Es buena Capaz que no Gano esta Pero no importa Toma Cañón al final Wow Fíjense Fíjense Lo que son Los cazadores Bueno Ahora ahorrar Estamos así Cazador Fantasmal Gélido Ah Y el cañón Era para el boli Pero no ha llegado Igual No no Porque el boli Va a cumplir Función de tanque Ahí tenemos Upa No esto Esta bravo Pero el Fantasmal Es muy bueno Chicos El Fantasmal Es muy bueno Si señor Empezamos a levantar Le ganamos al primero Por goleada Aparte Vamos a sacarlo A Pike Por las dudas Que no vaya a ser Que No tengamos A tres Hijo Lo ven Ahí Mira Mira lo que es Este barra brava Este barra brava Que tengo Puedes no Escuchame Podemos no romper El vidrio Vos que decís Vos que te parece Nacho Tendríamos que poder Bueno Esto lo quiero Por demonio Pero no No sé Si va con esta Confi Bien Que poco item Me dio Si Se lo voy a poner A Papá se lo pongo A vaina No 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 Vamos a buffar A uno Solo Ahora tengo que buscar Los re-rolls ¿Por qué quisiera yo A un exiliado Pagachín? Por nada Dije que tenía que ahorrar Así estoy ahorrando yo No sé si se dan cuenta El Chogard capaz que puede estar Si Y el Atrox también Ah Qué garrón Pero cómo pega ese Varus Chicuelos Y lo que aguanta Y lo que congelo Y ojito que nos levantamos Nos levantamos entre los muertos De 5 racha de derrota A 5 racha de victoria Ojito Lo ven allá en el Es difícil jugar una partida De Teamfight Tactics así Hay que tener Más de un ojo Hay que tener 10 ojos Siempre cuenta con brown El siguiente va a ser brown Este lo tengo ahí Pero nada más Porque me gusta ya subo 4 con el que me toca ahora Tengo 4 combates Hasta los picuchillos Hasta las aves Que muchas veces dan Esa ari está durísima Aparte está buffada Es full hechicero Los hechiceros también están buffados No los dejen tirar ulti Porque estamos fritos Gente Menos mal Congela Voy a dar vueltitas Ahí está Kindred Este se va Y ahí me voy a quedar No me lo voy a jugar Se va Pyke chicos Ya no No lo necesitamos más Fíjense Fíjense No necesitamos más Pyke Opa Sigo dando vueltas Tengo miedo de perder Un espacio al pedo Si Este ponele No sé si voy a llegar Al 3DS No lo veo salir mucho ¿Qué pasa Fran? Necesito una Ashe Jugamos contra Marquitos Podemos perder Acá ¿Por qué giraste así? Ahí está Dispara ahí Eso Así matas a ese ¿Por qué? Ulti Kindred por favor No Nos sacó a todos De la ulti de Kindred Mirá si tendrá suerte Necesito una ¡Ah! No llegó ¡Una más! ¡Uh! ¿Cómo pegó esa? Al 3 sin ítem Necesitamos una Capa De Negatron ¿Sí? Ahí está la capa de Negatron Espero no la saquen ¡Uy! Caballero ¿Me sirve? ¿Me sirve Ashe caballero? Pero no creo que me den Una Ashe caballero No me... Creo que me dejen Ashe caballero Tenemos dos Rondas A ver Ashe caballero Ya la agarraron Y tenemos dos capas Una capa de Negatron Que pasa justo Por el lado contrario Al nuestro Pero Sé que no querían Al Aurelion A nosotros Nos viene al pelo Al pelo Bueno Frank Y necesitamos Para nuestro Baru Así regenerar Un poquito de vida ¡Uy! La punta De lo del hijo Bueno Sí Sí Vamos a cambiar Vamos a cambiar El foco ¿Sí? No puedo evitar Me llega a salir No, no, no Frank Miren No le digo yo Pero no No tiene mucho sentido Solo para demonios Y porque pega Como un guanaco Por favor Cúbrame Ah, no, no, no No, y estuñó Qué suerte Este hombre Qué suerte Tuvo mucha suerte No tuvo mucha suerte Vos estás jugando Nobles Está muy duro ¿Quién es Rain? El que le ganamos antes El puntero Ahí está Por fin Necesitamos Como el agua Ahí está Vamos a ponerlo ahí A ver Uh, asesinos Ninjas Ninjas, asesinos Por favor Maten Maten a Akali Está ahí adelante Gente Oh, no Me rompieron Me rompieron Y casi Casi que morimos Paica al 3 Al 3 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está El licario puede servir Gente Puede servir Puede servir No pasa Vamos a acomodarnos ya Yo no sé Si esto está bien No sé Eso que dice Está bien Vamos a ver Podemos morir En esta Podemos morir Y tiene mucho daño Uy, menos mal Él también Tiene fantasmal Espero que no Ay, Dios Ese Karen Que no tenía nada que ver Ulti Ulti Encima queda afuera Mucho daño Ah, zafamos Ah, re jodido Esta es buena Era buena También Pongo un caballero Más ahí Y mucho Muchas opciones No tengo El Chograt Un peleador También Ah Ese Bron Era el mío Ah Loco Mucha indecisión No Mucha indecisión Junta Guardando ese No No Esto Por favor Ahí desarmamos No 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 Puede que Si Puede que tengamos suerte Tuvimos Tuvimos suerte Tuvimos suerte Eliminamos Eliminamos a uno Bueno Vamos a jugar a mitad Habla para arriba Lo importante También es no descender Este Chograt Están hablando Ya están peleando Que suerte Que no suerte Que si yo Que se cuanto Pero bueno No importa Ese espagachín Está ahí mal puesto No Miren Se dreven No No Congelada Ulti Ulti Por favor Congelemos Uy Zafamos Soy un programmer Casi lo echamos Queremos una Kindred Que la tengo al uno No hay Kindred Que más quiero Que quiero ítems Ahora Ahora que los tengo No sé lo que quiero No importa Tranquilos Quiero curarme Una capa Una capa Neatrona Si Me curo con ese hombre Creo Que esta es una de las últimas Mirá Estaba bien Estaba bien Las vueltas Que estoy andando Pero bueno Tendría que haber sido más rápido Capaz que a este le gano John Bonansom No 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 le gano Ni en pedo Uy Lo que aguantó Lo que aguantó Si 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 Muy bien Si Si Fran Si Uff Cuantos nervios A uno del dragón No llegamos Pero ni en pedo A uno del vol y al tres Por favor Por favor Hay que llorar Al fan Igual no meto Oh Si señor Bueno ya está Me conformo con eso Me conformo con eso Mentira no se conformaba nunca Me conformo con eso Listo Esta igual puede ser la última No Tuvimos suerte antes Zeus Gamer Casi lo sacamos Por favor Mata Nadie le pega Nadie le pega Nadie le pega A ese hombre Uy Zafamos Zafamos Del pozo A lo más alto Señores Del pozo A lo más alto Ok 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 Vamos Ese boli ¿A dónde vas? ¿A dónde? ¿Dónde vas? Señor Estoy buscando el boli Nomás Si señor Si señor Ese boli Vendo Saco el Varus Le pongo todo Al boli Capaz que la ganaba No Mirá Estamos segundos Mano a mano Con Reinde No sé cuánto Imposible que le ganemos Pero Me faltaron huevos Para hacer eso Que les acabo de decir Me faltaron un montón de huevos Pero si yo llegaba A hacer eso Ganábamos Mirá como este tipo Posicionó todo Lindo Bien Chau Ay no Me quedé sin daño Chicos Pero estamos bien Igual Me quedé sin daño Y la mataron antes De que Bien Bien Igual Bien Bien Buena partida Muy buena partida Buena segunda posición Quedamos solo Tres No sé cuántos PL Muy bien Muy bien Tendría que haber visto Ni me fijé Cómo estaba posicionado El muchacho Pero Estuvo bien Estuvo bien Con el Fran acá Descontrolando todo ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? 46 PL ¿Qué más queremos? Muy bien De oro 3 Salimos segundos Era full noble fue Contra un full noble Y una mi fortuna Pistolera ¿Le dio pistolero? Pistolero al 2 Sí claro Le dio pistoleros Venga con papi Acá está Frank Otra vez Bueno Al final encontré El level 3 Pero roleamos mucho Y capaz que si metíamos Un buffo más Nos iba un poco mejor Espero le haya gustado Esta partida Con cazadores Se podría decir Cazadores gélidos ¿Le gustó? Estuvo bien Me faltaron huevos Para vender al Varus Y meterle todo al Boliviar Capaz Que era Capaz que era la opción Pero bueno Lo disableaban una vez Le llegaba a caer Un fantasma O un cephir O lo que sea Y capaz que ya Perdíamos lo mismo Nos vemos la próxima No se olviden De comentar De compartir De darle me gusta Si les gustó el video Y si quieren ver Más TFT Y más gameplays De estos Suscríbanse Que gratis Por ahora Nos vemos Chau chau